Los libros que están aquí, si tú ya leíste uno y quieres intercambiarlo por otro, te llevas uno de estos y dejas uno para seguir conservando la pequeña biblioteca y seguir generando el conocimiento. Ese es uno. El otro programa es donde estamos haciendo lectura de libros, descripción de libros y recomendación de libros. Léete uno, Daniel Faurzoto. Y la otra es donde invitamos a los funcionarios, estamos con el ingeniero Carlos Carrillo, con la regidora Marisela, del Ayuntamiento de la Presidencia, y los invitamos que nos compartan un libro que ellos hayan leído, que les haya dejado alguna anécdota, algún enriquecimiento para compartir el conocimiento con las nuevas generaciones. Aquí también está don Paco, por ejemplo. Por ejemplo, yo les decía ahorita, yo me acuerdo del de Miguel de Cervantes Saavedra. Miguel de Cervantes Saavedra decía que los seres humanos seguimos peleando con tres grandes enemigos, la pobreza, la ignorancia y la injusticia. Así como él, por ejemplo, el de Robert Fischer, del caballero de la armadura oxidada, que él nos dice que hay que tener ética, que hay que tener profesionalismo, que hay que tener amor por tu patria, que hay que fortalecer la cultura, el conocimiento y el deporte, que hay que preparar y adquirir conocimiento, pero que ese conocimiento también lo compartas con las nuevas generaciones, para que logremos ser como la madre naturaleza. Si un árbol da sombra, fruta y oxígeno, que nosotros demos ese conocimiento que ustedes han adquirido a través del transcurso de su vida. Gracias.